Esta joven tiene solo 20 años. Esta es su primera prueba de cámara. Nunca ha soñado con ser actriz. Sin embargo, va a convertirse en una gran estrella. Se llama Kim Novak. A finales de los años 50, sus películas recaudaban más en taquilla que las de Marilyn Monroe y John Wayne juntas. Pero Kim Novak siempre será recordada como la inolvidable rubia hitchcockiana de vértigo. Esa obra maestra del maestro del suspense es una puesta en abismo del destino que Hollywood reserva a sus actrices. La transformación de la mujer en una fantasía, en un objeto de deseo masculino. Una vez el jefe de publicidad del estudio me dijo nunca olvides que lo único que eres es un trozo de carne. Es como en una carnicería. Y lo peor es que es así como te tratan. Rebelde de corazón, Kim Novak iba a resistir. Tanto en la pantalla como en la vida, iba a luchar por seguir siendo ella misma, por tener el control de su carrera y de su destino. Siempre he reivindicado el derecho a ser yo misma, a controlar mi cuerpo, mi mente y mi aspecto. Necesito expresar mi opinión y estoy en mi derecho. Esta es la historia de una mujer adelantada a su tiempo. La historia de una rebelde en el corazón del sistema. Un corrimiento de tierras en un lujoso barrio de Los Ángeles ha reducido unas viviendas de lujo a escombros. Lo único que queda es un montón de cemento y madera retorcidos, tras lo que las autoridades han calificado de fenómeno natural. En 1966, cuando un corrimiento de tierras arrasó su casa, Kim Novak lo interpretó como una señal del destino. La estrella llevaba mucho tiempo pensando en pasar página. Aquel día dejó atrás sus joyas, sus vestidos de noche, su vida de estrella de Hollywood. Como en una película sin final feliz, abandonó para siempre la ciudad de los sueños truncados. La misma ciudad que 13 años antes la había convertido en una estrella. Todo comienza en 1953. Con solo 20 años, Kim Novak viaja por Estados Unidos para promocionar frigoríficos. Un trabajo de verano para la joven estudiante. De Chicago a San Francisco, solo tenía que abrir la puerta de un frigorífico y sonreír. La gira termina en California. La oportunidad perfecta para hacer una escapada a Hollywood. Para pagarse las vacaciones, Kim hacía pequeños trabajos como modelo. Estaba a punto de volver a Chicago cuando la contrataron como figurante en un musical. Lo único que tenía que hacer era bajar unos escalones con elegancia. Un coreógrafo se fijó en mí y llamó a un agente de la Columbia para hacerme una prueba de cámara. En los estudios de la Columbia, la fábrica de sueños funciona a pleno rendimiento. Kim llegó a una industria bien engrasada, cuya materia prima eran las actrices y los actores. Aunque ella no le dio ninguna importancia a su preciada llave maestra, la prueba de cámara. Yo no quería ser actriz, yo quería ser artista. Había conseguido una beca para ser pintora y eso era lo único que quería ser. Y sin embargo, aquel día de 1953, su destino cambió para siempre. Kim aún no lo sabía, pero cuando el estudio le pidió que se pusiera este vestido, hecho a medida para Rita Hayward, el proceso de relevo de su mayor estrella acababa de empezar. Desde los años 40, Rita Hayward había hecho ganar una fortuna a la Columbia, pero Rita estaba envejeciendo, un pecado mortal en la meca del cine. Para Harry Cohn, el gran jefe de la Columbia, era hora de encontrar una nueva estrella, una rubia esta vez, para rivalizar con la gran estrella de la Fox, Marilyn Monroe. Cuando Harry Cohn vio las pruebas, lo apostó todo por esta joven rubia que causaba sensación en la pantalla. Irónicamente, también se llamaba Marilyn, Marilyn Novak. Marilyn Novak firmó un contrato de seis meses con la Columbia por un salario de 100 dólares semanales. Ese no era el camino que yo había planeado seguir. Yo quería ser una artista famosa, pero mi camino se desvió. Yo sentía una mezcla de emoción y miedo. Nunca me había planteado convertirme en una estrella de cine. Una estrella. Era una locura. Pero la joven no tenía la intención de convertirse en la sustituta de Rita, ni en un calco de Marilyn. Su aparente timidez escondía a un alma rebelde. Como todas las jóvenes aspirantes, Kim tiene que pasar por el filtro de la fábrica de Hollywood. Aquí se crean criaturas a medida, salidas directamente de la imaginación masculina. Primer paso, el cabello. De Mae West a Jean Harlow, las rubias platino son la marca de la Columbia. La rubia platino encarna las fantasías sexuales masculinas de pureza y virginidad. Se la infantiliza porque se supone que no es consciente de su poder de seducción. Esto permite a los hombres jugar con la sexualidad de forma indirecta. Marilyn Novak no es lo suficientemente rubia. Ella también tendrá que convertirse en una rubia platino. Pero ella insiste en darle un toque personal. Un ligero tinte morado, su color favorito. El siguiente paso es el maquillaje. Kim es solo un pequeño engranaje en una poderosa maquinaria, pero iba a resistir. Al final de la sesión me sentía como una niña disfrazada. Daba miedo. Así que fui al baño a difuminar ese pintalabios oscuro y las cejas altas. El maquillador se puso furioso. Y por último, una sonrisa de Hollywood y una figura del sueño. Me enviaron a un lugar donde hacer régimen, en el que no te dejaban comer. Eso me daba aún más ganas de comer. Y yo comía a escondidas. En el fondo, debo de ser un poco rebelde. Una vez completada la transformación, el estudio la lanzó como la rubia lavanda. Es un poco como si intentaran matarte. Matar la esencia de tu identidad. Tengo la impresión de que toda mi vida, por extraño que parezca, todos han querido que yo fuera otra. Y eso me hacía sentir muy insegura. Me preguntaba qué tenía yo de malo. Tras esta metamorfosis radical, el estudio iba a profundizar en su identidad. Al igual que Norma Jean Baker se había convertido en Marilyn Monroe y Margarita Cancino en Rita Hayward, a Marilyn Novak le imponen un nuevo nombre. Muchos artistas europeos que emigraron a Estados Unidos tuvieron que cambiar su nombre. Si tenían acento, tenían que aprender a disimularlo. Tenían que tener nombres ingleses. Tenían que borrar su origen étnico y convertirse en 100% estadounidenses. Un concepto extraño. Novak. Este apellido de inmigrantes no era digno de una estrella de Hollywood y no podía haber dos Marilyn. Sin siquiera consultarla, el estudio anunció su nuevo nombre, Kit Marlowe. La joven, orgullosa de sus orígenes checos, se niega categóricamente, como una alumna díscola, es convocada a la oficina de Harry Cohn, que dirige la Columbia con mano de hierro. Es tan tiránico que le apodan Kim Cohn. Me dijo, he oído que te niegas a aceptar el nombre que te hemos dado. Pensé, Dios, cómo voy a enfrentarme a este hombre. Pero yo le respondí, sí, conservaré mi apellido, estas son mis raíces. Marlowe no tiene identidad ni nacionalidad, ni sentido del pasado o de la historia, sin historia ni origen, y de repente él dijo, ¿cómo quieres llamarte entonces? Yo le dije, ¿por qué no Kim? Pero conservaré mi apellido. Ante la obstinación de su nueva criatura, Cohn acaba cediendo. Ha nacido la actriz Kim Novak. Acaba de ganar su primera gran batalla. Para rentabilizar rápidamente su inversión, la Columbia lanza a Kim Novak al abismo, con el primer papel protagonista femenino en una película de cine negro. Ella nunca ha actuado antes, no importa, el estudio apuesta por su juventud, su aura, su belleza. El resto es secundario. Después, Kim hace una comedia de título impronunciable. Frente al genio cómico de Jack Lemmon, tiene que cambiar completamente de registro. Lo más difícil para mí fue que todo iba muy rápido. Pasé directamente a la pantalla y no podía cometer ningún error sin que se diera. El más mínimo error quedaba registrado en la película y eso me daba un poco de miedo. Sentimiento de ilegitimidad, síndrome del impostor... Para superarlo, Kim trabaja sin descanso. En solo un año rueda tres películas. La joven llama la atención de los críticos. El New York Times escribe, Kim Novak es el plato más delicioso que el público ha tenido el placer de degustar esta temporada. Un cumplido en esa época y una dolorosa decepción para la actriz por verse reducida a su físico. El globo de oro a la mejor actriz y las 3.500 cartas de admiradores que recibe cada semana le dan valor para seguir adelante. Pero detrás de la estrella emergente sigue estando la pequeña Marilyn que nunca olvidará de dónde viene. Kim había crecido en un barrio obrero de Chicago habitado por inmigrantes de Europa del Este. Sus padres Joseph y Blanche Novak de origen checo trabajaron duro para proporcionar una vida mejor a sus dos hijas Arlène, la mayor y Marilyn, la menor. Los Novak no dejaban de hacer comparaciones entre las dos hermanas. Una es guapa, la otra intelectual. En la escuela no era una buena estudiante, siempre estaba mirando por la ventana. Va hasta Marilyn, Marilyn Novak, ve detrás de la pizarra. Estaba oscuro, no me gustaba. Una herida para la joven soñadora que se refugiaba en el arte y la poesía. Hasta que el prestigioso Instituto de Arte de Chicago descubrió su talento. Había conseguido una beca, por fin algo en lo que podía destacar, donde yo era mejor que toda esa gente tan inteligente y para mí fue la oportunidad de descubrir que era algo más que una cara bonita. Pero su belleza la alejaría de su sueño de convertirse en pintora y la conduciría a un destino completamente diferente y no al que sus padres habían imaginado ni deseado para ella. Yo pensaba que se casaría y formaría una familia como Arlene y que viviría en el barrio. Para ella va a ser duro distinguir el sueño de la realidad. Eso podría ser un problema. La visión crítica de sus padres sobre Hollywood mantendría a Kim con los pies en la tierra. Al principio, para tranquilizarlos, se instaló en el Hollywood Studio Club un internado para mujeres jóvenes prohibido a los hombres. Un refugio para las actrices, montadoras y guionistas recién llegadas a la capital del cine. El Studio Club era un lugar que forjaba el carácter. No era solo un lugar donde alojarse. Allí podías mostrarte fuerte sin estar bajo el control de un hombre. Era un lugar que daba confianza a las mujeres. Nunca olvidaré esos momentos en la mesa o en el baño lavándote los dientes. Hablábamos de lo que pasaba en una audición o en una prueba de cámara. Hablábamos de qué productores y directores evitar, cuáles eran de fiar. No era raro sobre todo en la época de los estudios, que las jóvenes fueran presa de ciertos productores, directores u otros actores que exigían favores sexuales a cambio de un trabajo en la industria cinematográfica. cinematográfica. ¿Uno? 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 Bueno, una especie de una partida. Solo dos personas que están interesadas en el futuro de los demás. Tengo el contrato ahí, esperando por tu signatura. La antigua promoción del sofá era un síntoma del desequilibrio de poder entre hombres y mujeres que persiste hoy en día en la industria cinematográfica. Me Too no es nuevo, ya existía. Entonces, las mujeres estábamos unidas y nos apoyábamos unas a otras. Ya en 1953, una tal Marilyn Monroe, antigua residente, denunció esas prácticas en la prensa. Cuidado con los lobos de Hollywood. Si no cedes a sus exigencias, no te renovarán el contrato. Uno de los peores depredadores sexuales de la época no era otro que Harry Cohn. Cuando interpretó su primer papel importante para la Columbia, Marilyn rechazó sus insinuaciones. Poco después, él rescindió su contrato. Desde entonces, Marilyn había hecho ganar una fortuna al estudio rival. Con Kim, Harry Cohn no correría ningún riesgo. Había apostado mucho por ella y tenía grandes planes para su carrera. Sería la protagonista de la superproducción en Tecnicolor, Picnic. Yo había leído el guión de Picnic antes de que la Columbia lo recibiera. Yo quería hacerlo. No suelo presionar para conseguir un papel, pero lo quería y lo conseguí. Kim luchó por ese papel porque se sentía identificada con Mads, la reina de la belleza de un pequeño pueblo de Estados Unidos. Me encantó el personaje. Me encantaba ser Mads. Me identificaba con ella y Josh Logan, el director, dijo, Kim lleva su belleza como una corona de espinas. Eso es exactamente lo que era. La belleza de Mads debía ser un ascensor social asegurándole un buen matrimonio. de ella. Es muy agradable estar casado con Alan, Mads. Tengo que ir a la bella. ¿A la bella? La bella no tiene mucho tiempo. Solo unos años. Yo nunca quise casarme, tal vez porque mis padres se hacían infelices el uno al otro, pero como estaban casados seguían juntos. Me gustaba ser soltera, me gustaba mi libertad. No quería que nadie me obligara a cambiar. Y la persona que tiene ese derecho es un marido. Al igual que Kim tres años antes, la joven Mads huye de las asfixiantes costumbres de su entorno y de su destino. Picnic fue uno de los mayores éxitos comerciales de 1956 por delante de rebeldes sin causa, junto con James Dean Kim Novak encarnaba a una nueva generación que rompía con las convenciones de la época. En su siguiente papel abordaría otro tema tabú. El hombre del brazo de oro. Otto Preminger eligió hacer una película sobre la adicción a las drogas y yo estaba orgullosa de formar parte de ella. Era audaz y valiente. yo estaba impresionada. Yo estaba impresionada. en el caso de mi padre y la comida en el de mi madre. Con el hombre del brazo de oro, Kim se enfrentaba a un director con fama de colérico. Un director es como un maestro. A veces algunos actores responden mejor a la amabilidad, pero a mí me cuesta y otros necesitan que los sacudan. Kim es una de las afortunadas. Siempre deseosa de aprender, incluso disfruta con sus exigencias. Él hacía temblar a la gente, pero conmigo fue amable, aunque firme. Tal vez me estuviera recompensando por mi entrega o tal vez se dio cuenta de lo frágil que yo era detrás de la fachada. Otto Preminger me ayudó a ganar confianza. Él creía en mí. El hombre del brazo de oro con sus múltiples nominaciones al Oscar marcó un punto de inflexión en la carrera de Kim. Animada por el éxito, se sintió legitimada para interpretar papeles más complejos. Sus horizontes se ampliaron. Una gira europea, una aparición destacada en el festival de Cannes, Kim desató un auténtico huracán mediático. En la Croissette, el noveno festival de Cannes tiene el honor de contar con la última estrella rubia de Hollywood, Kim Novak. Su buena voluntad no puede ser puesta en duda. La retratamos desde todos los ángulos. Fue mágico. Qué libertad, lejos de tanta autoridad. Sin mi madre, sin mi padre, sin Harry Cohn, sin director. Nadie me decía lo que tenía que hacer. Por primera vez me sentí como una estrella de cine. Me trataban como si fuera una persona especial. Me adoraban. Y yo me sentía de maravilla. Tras ese interludio mágico, Kim regresa a la prisión dorada de Hollywood. La Columbia la encierra en papeles de éxito que solo explotan su belleza física. El estudio hizo todo lo posible por convertirme en un símbolo sexual. Pero en el fondo yo no era así. Yo quería mostrar mi alma en la pantalla, no mis pechos. Esos papeles superficiales la desacreditan ante los críticos que la califican de gélida, impenetrable, glacial. Un defecto para algunos, un atractivo para otros. El maestro del suspense Alfred Hitchcock siente predilección por las rubias gélidas y está desesperado porque la Columbia le preste a Kim para su próxima película con la Paramount. En 1957 Kim está en la cima de la recaudación en taquilla. Harry Cohn aprovecha para negociar el préstamo de su estrella por la suma inaudita de 250.000 dólares. Harry Cohn se la prestó al estudio rival por una suma exorbitante. Se embolsó los beneficios, pero siguió pagando a Novak su salario habitual, unos 1.000 dólares semanales. Pero mientras lanzaban las películas con su nombre, ella ganaba menos que sus compañeros debido a su contrato. De origen humilde, Kim estaba bastante contenta con su sueldo. Pero cuando su amigo Frank Sinatra descubrió cuánto ganaba se quedó de piedra. Frank Sinatra me dijo, ¿eso es todo lo que ganas? Tú vales mucho más que eso. Comprendí su razonamiento. El dinero es poder. Cuanto menos te paguen, menos control tendrás sobre tu vida. Así que yo merecía ganar más. Decidida a cambiar eso, Kim cuenta a los periodistas de la revista Time que cobra diez veces menos que sus compañeros masculinos. una semana antes del inicio del rodaje con Hitchcock, Kim, aconsejada por su agente, se declara en huelga y exige renegociar su contrato. Harry Cohn estaba furioso, pero yo me sentía lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a él. encontré el valor para decirle, yo valgo mucho más que esto. Harry Cohn tomó represalias. Kim fue suspendida y dejó de recibir su sueldo, pero la para Mount y Hitchcock se impacientaban. Bajo presión, Harry Cohn termina cediendo. El salario de Kim se multiplica por cuatro. La victoria de Kim Novak en esta batalla fue un duro golpe para el sistema de contratos abusivos de los estudios. Kim se había arriesgado mucho. Podría haber perdido el papel de su vida. O más bien, el doble papel de su vida. En Vértigo interpreta a la morena Judy, que debe transformarse en la misteriosa rubia Madeleine para satisfacer la fantasía del hombre al que ama. Me encantó el guión, especialmente la idea de interpretar a dos personajes diferentes. Eso le aportaba una maravillosa complejidad y yo me identificaba con ambos. La película era una vertiginosa puesta en abismo de lo que Kim había vivido desde que llegó a Hollywood, su transformación en objeto de deseo masculino. Lo que me atrajo de este papel fue la resistencia de Judy. Ella quiere que la quieran, pero se niega a que la conviertan en otra persona. peinados, vestuario, Hitchcock presta una atención maníaca a los pequeños detalles. En el plató, la realidad se confunde con la ficción para Kim. si el pelo no estaba perfecto, llamaba al peluquero, arréglalo, el moño no está bien. Estaba muy atento a la apariencia, a la imagen. Esa era su obsesión. Y la obsesión del personaje de James Stewart era vestir a Judy exactamente igual que Madeleine. creo que ese personaje era el propio Hitchcock. Aunque Hitchcock controlaba todos los aspectos técnicos y visuales de sus películas, dejaba a sus actores un enorme margen de maniobra. Yo no dirijo, no grito, haz esto o haz lo otro. Yo les cuento en el camerino qué es lo que está en juego, en esa escena para su personaje y para la trama. Luego les toca actuar a ellos. Yo les digo, esta es la escena, hacedla. Él me dejó interpretar a mi personaje. Me dio libertad total. Nunca me había sentido tan libre y fue muy gratificante para mí tener carta blanca. Realmente era un gran salto pasar de Judy a Madeleine y el hecho de que fuera capaz de interpretar a ambas de forma tan convincente demuestra que era una gran actriz aunque algunos no la consideraban así. si me convierto en ella, ¿me amarás? Interpretándola, me sentía completamente expuesta, me sentía muy vulnerable. esa transformación me trajo recuerdos, me hizo recordar que mis padres querían un niño cuando yo era una niña. pero también mi experiencia en Hollywood, la metamorfosis que sufrí. Fue muy doloroso revivirlo. Es muy doloroso tener que aceptar casi cualquier cosa por ser amada. Kim Novak ha contado a menudo que consideraba esta película como una metáfora de su transformación en una diosa de Hollywood. Eso no era ciertamente lo que Hitchcock tenía en mente, pero no importa, el espectador puede hacer esa lectura de la película aunque la intención de Hitchcock no fuera hablar del destino de las mujeres en Hollywood. Si para Kim y para muchas espectadoras su transformación simboliza una profunda pérdida de identidad, para Hitchcock era una metáfora sexual, vistiendo a Judy la está desnudando. Cuando llega a casa teñida de rubio pero sin el pelo recogido eso significa que se ha desnudado pero no se ha quitado la ropa interior. Él espera a que se lo quite todo y mientras espera y mira a la puerta tiene una erección. ella se rinde a partir de ese momento es Madeleine ya no es ella misma el ama a la mujer en la que ella se ha visto obligada a convertirse. Se besan. Al final de la escena Hitchcock salió de detrás de la cámara con una sonrisa en los labios. Estaba radiante y tenía la cara roja. Era extraño verle sonrojarse de satisfacción. Hoy en día hay muy pocas películas en las que las mujeres ocupen un lugar tan importante como en las de Hitchcock. Por eso sus películas atraen a tantas mujeres. era la historia de ella. No importa que mucha gente piense que es la historia de James Stewart era la historia de Kim Novak transformada en alguien que no era y para mí ella tuvo su parte creativa en esa película. Cuando se estrenó la película no encontró su público. Señalando el control que los hombres ejercían sobre las mujeres la película se había adelantado demasiado a su tiempo. Vértigo era probablemente la película más personal de Hitchcock pero también era la más personal de Kim lo que hizo que ese fracaso fuera aún más doloroso. Pero eso no sería nada comparado con el escándalo que iba a perturbar su vida privada. En 1957 en una fiesta Kim conoce a un amigo de Frank Sinatra el famoso cantante y actor Sammy Davis Jr. Kim había salido del plató de vértigo sin haber tenido tiempo de cambiarse. La actriz seguía llevando la peluca marrón de Judy. Sammy se acercó a mí y me dijo no es tu pelo ¿verdad? No, es una peluca la llevo puesta todo el día. Dijo te ayudaré a quitártela. aún puedo sentir cómo se levantaba la peluca. Era tan sensual sentir a Sammy sacando esos alfileres de mi pelo. Me sentí liberada. me liberó de Judy y de Madeleine volvía a ser yo misma. Sammy tenía un encanto único casi infantil y creo que estaba enamorado de mí. Al día siguiente me llamó no olvides venir para la cena de acción de gracias. En aquella época compartir una comida con una familia negra podía resultar chocante para muchos pero Kim y Sammy no lo consideran algo transgresor. Conocí a su madre a su padre a su hermana. Fue como estar en casa con mi familia. Trepamos al árbol de su patio. Sammy tenía una espontaneidad realmente irresistible. Ese magnetismo y un talento sin parangón habían llevado a Sammy a la cima a pesar del racismo al que se enfrentaba. En aquella época Sammy Davis Jr. era considerado como alguien que trascendía la raza. Sammy era un artista de primera fila en la cima de su carrera. Ganaba mucho dinero y al mismo tiempo a Sammy Davis Jr. no le permitían utilizar la entrada principal de los casinos en los que actuaba. Necesitaba ser el mejor sobre el escenario. Esa era mi única arma para luchar contra la ignorancia y la intolerancia. Así era como yo pensaba. Frente a lo prohibido Sammy tiene un lema «Sí puedo» e iba a aplicárselo una vez más. Un mes después de su cena de acción de gracias, mientras Kim celebraba la Navidad en Chicago, una sorpresa aguarda a la actriz y a su familia. Yo estaba en Chicago patinando sobre hielo en casa de mi hermana cuando llegó una gran limusina y Sammy se bajó de ella con los brazos llenos de regalos. Los niños dijeron «¡Oh, es Sammy Davis Jr.!» Nos reímos mucho y luego compartimos la cena de Navidad. Fue un momento inolvidable y después todo se fue al infierno. Esa noche Sammy regresó a Las Vegas pero su visita a Relámpago no había pasado desapercibida. Al día siguiente el Chicago Sun Times afirmaba que Sammy Davis Jr. había pedido la mano de su hija a los Novak. El artículo desató una verdadera tormenta mediática. Sammy tenía que alertar a Kim pero ella ya estaba en el tren de vuelta a Los Ángeles que tardaría 36 horas en llegar. Imposible contactar con ella. El tren se detuvo en medio de la nada. Oí que llamaban a la puerta y era Sammy. No sabía que habían publicado esa noticia pero Sammy lo sabía y quiso avisarme antes de que llegara el tren porque la prensa estaría esperándome cómo iba a manejarlo qué iba a decir cuando me bajara del tren. Traía una botella de champán. Él pensaba que nos esperaban tiempos difíciles. Teníamos que disfrutar al máximo. Pasamos una noche maravillosa. Por la mañana el tren volvió a detenerse bruscamente y Sammy se bajó. Una hora más tarde cuando el tren llegó a Los Ángeles un enjambre de periodistas esperaba a las dos estrellas. La prensa buscó a Sammy por todas partes incluso dentro de los coches. Nunca le conté a nadie que Sammy había estado en ese tren aquella noche. Las relaciones interraciales seguían siendo un tabú. En casi la mitad de los estados el matrimonio interracial era ilegal y no se autorizó hasta 1967. No hay que subestimar la influencia que tuvieron figuras como King Novak y Sammy Davis Jr. en la cultura popular estadounidense. Que ellos se vieran abiertamente habría significado que ese tipo de relación era aceptable y en los años 50 Estados Unidos no estaba preparado para eso. Harry Cohn tampoco estaba preparado. La noticia le sorprendió tanto que sufrió un infarto. Desde la cama del hospital llamó a Kim furioso. Me llamó y me prohibió que lo volviera a ver. Si te ven con ese negro lo arruinarás todo. Yo te creé. Tú perteneces a la Columbia. Un momento. Tú no me creaste. Yo me hice a mí misma. Y nadie tiene derecho a decirme con quién puedo y con quién no puedo salir. Sammy sentía lo mismo. Ambos nos rebelamos. Está prohibido. Lo hago. Teníamos una actitud desafiante. King Novak estaba arriesgando su carrera. Sammy Davis Jr. se arriesgaba a sufrir agresiones físicas e incluso a morir. No olvidemos que la tragedia de Emmett Till había tenido lugar solo tres años antes. Una historia que ha conmocionado a todo el país. Emmett Till, de 14 años, fue secuestrado y asesinado por silbar a la esposa del acusado, Roy Bryant. El mero pretexto de silbar a una mujer blanca bastó para que una banda de blancos mutilara y asesinara a Emmett Till. Así que eso no era paranoia ni especulación. Era algo muy real. para Sammy Davis Jr. El peligro era Harry Cohn. Decidido a poner fin definitivamente a su romance, Harry pidió a Mikey Cohen, el gánster más famoso de Hollywood, que amenazara a Sammy. El mensaje era claro. Si no se casaba inmediatamente con una mujer negra, le romperían las dos piernas y le arrancarían un ojo. Hablaban en serio. Harry Cohn tenía mucho poder. Daba miedo. Sammy y yo nos dimos cuenta de que teníamos que dejar de vernos porque su vida corría peligro. Menos de dos semanas después, Sammy Davis Jr. se casó con la cantante Lorraine White, poniendo fin definitivamente a los rumores, pero también a su relación con Kim. Aunque las repercusiones fueron devastadoras para Sammy, Kim tampoco salió ilesa. Perdí la estima de mis amigos, pero también la de los productores y los directores. De repente, me había caído de mi pedestal. Ya no era la estrella número uno en la taquilla. Pero eso no fue nada comparado con lo que le pasó a Sammy. Kim y Sammy perdieron la batalla, pero al enfrentarse a una América todavía profundamente racista, hicieron evolucionar las mentalidades. Un mes después, Harry Cohn falleció a causa de otro infarto. Kim asistió al funeral temerosa del futuro. Harry Cohn era un jefe tiránico, pero también el motor principal de su carrera. como dictador, la gente que le rodeaba se limitaba a obedecer. No sabía tomar la iniciativa. eran seguidores, no líderes, y yo aún no sabía qué impacto tendría su muerte en la dirección que seguiría mi vida. Ese camino la llevaría lejos del sol y el brillo de la ciudad de Los Ángeles. En el gris de Nueva York, la actriz rueda una nueva película, en mitad de la noche. En este drama de crudo realismo, Kim se desembaraza de buen grado de todos los artificios hollywoodienses y descubre con alegría la colaboración artística. Los ensayos eran geniales. Yo nunca había ensayado. Cuando ensayábamos, hablábamos con el director y el productor. Hablábamos del personaje, nos daban indicaciones, compartíamos nuestras ideas con un espíritu de camaradería. A primera vista, el tema de la película Una historia de amor entre una mujer muy joven y un hombre cerca de los 60 años no era original. Pero si la mayoría de las películas evitaban el tema, en la mitad de la noche convertía la diferencia de edad en su tema central. Una vez más, la ficción se confunde con la realidad. Desde su debut en Hollywood, Kim ha actuado junto a compañeros mayores y con más experiencia que ella. después de William Holden, 15 años mayor que ella, Frank Sinatra, 18, y Jimmy Stewart, 25, su compañero de mitad de la noche es Frederick March, 36 años mayor que ella. Ella le daba la réplica al mejor actor de teatro, un hombre con tres Oscar y 40 años de experiencia. Tenía motivos para estar asustada, pero esta chica es una gran actriz. Es toda una revelación. La nueva Kim Novak. La nueva Kim Novak no podía volver atrás. En Nueva York se sentía libre. Su deseo de poder expresarse artísticamente se fortaleció aún más. De regreso en Hollywood, Kim toma una decisión audaz. En lugar de renovar su contrato exclusivo con la Columbia, decide fundar su propia productora, Kim Coe Pitchers. En un mundo de hombres como era Hollywood, quería dar voz a las mujeres. Quería tener más control sobre mi trabajo y tomar decisiones que me importaran. Y la única forma de hacerlo era crear mi propia compañía. En aquella época, Kim era una de las pocas actrices junto con Marilyn Monroe e Ida Lupino que había creado su propia productora. Una vez a la semana fue su primera película como productora. Una comedia que ella consideraba una mordaz sátira social sobre las costumbres sexuales de la época. Es difícil imaginar todos los obstáculos que Kim Novak tuvo que superar entonces para imponer sus propias ideas, sus proyectos artísticos y ser su propia jefa. Pero las ambiciones de Kim muy pronto chocan con la dura realidad. Cada paso se convierte en un tira y afloja artístico y financiero con sus coproductores. Era una película muy mala que nunca debió rodarse. Una mujer tenía que luchar para dar su opinión, para que la escucharan. Por mucho que gritáramos, nadie nos escuchaba. A pesar del fracaso de su primera película, Kim no pensaba rendirse. Estaba desarrollando dos nuevos proyectos cuando de repente se enfrenta al acoso sexual de un poderoso coproductor. Me acosaba, me espiaba por la ventana. Habría hecho que lo arrestaran de haber podido, pero en aquella época los hombres siempre estaban a salvo. Nosotras siempre estábamos equivocadas. Esa traumática experiencia supondría el final de Kim Coe Pitchers. Al mismo tiempo en Hollywood comenzaba una nueva era. En 1963, la película más cara de todos los tiempos es un fracaso monumental de taquilla. La televisión ha invadido los hogares estadounidenses y el cine ya no tiene el éxito de antaño. En Estados Unidos, la moral está experimentando un cambio profundo. El feminismo, el movimiento hippie, Kim, la mujer libre, se siente por fin en sintonía con los tiempos. Pero Hollywood se está quedando atrás, confinándola a papeles de sex symbol. Ella ha vivido el esplendor de la edad de oro, pero no tiene intención de presenciar su decadencia. Yo ya no soportaba Hollywood. Sabía que tenía que seguir adelante, pero no fui lo suficientemente fuerte para decir me voy. La madre naturaleza tuvo que mostrarme el camino. Aquel día de 1966, cuando todo se desmoronó a su alrededor, Kim decidió tomar las riendas de su destino. Toda su carrera en Hollywood pasó ante sus ojos, como recuerdos impresos en el celuloide. Daba la espalda a la ciudad que la había llevado a lo más alto, pero que la alejó de su primera pasión, la pintura. Mientras conducía, sentí que la emoción crecía dentro de mí. Me dirigía hacia el sueño de mi vida. En lugar de mirar atrás, seguía adelante. Kim solo tenía 33 años y por delante una segunda vida. Su destino, Big Sur, la costa salvaje del Océano Pacífico. Me quité la ropa y me zambullí en el océano. Quería purificarme, quería empezar de cero, empezar una nueva vida y supe que mi destino estaba allí. Después de luchar tanto por expresarse en la pantalla, por fin iba a poder expresarse en el lienzo. En un lienzo eres la directora, la productora y la protagonista. Es muy gratificante poder expresar todo lo que sientes, todo lo que odias, pero también todo lo que amas. Siento que puedo comunicarme mejor a través de mi arte que en la pantalla. a sus 89 años, Kim Novak es una de las últimas leyendas vivas de Hollywood. 60 años después, la rebelde de la Edad de Oro se emociona cuando ve movimientos históricos como Time's Up y Me Too. Sus batallas, grandes y pequeñas, allanaron el camino a las futuras generaciones de actrices y de mujeres. Al final, no me arrepiento de mis decisiones. Hago todo lo que me gusta. He tenido una vida maravillosa, rica en colores, a veces oscuros, a veces claros, pero siempre vivos y me han hecho más fuerte. Cuando pienso que aún estoy aquí y todos se han ido, pienso que algo habré hecho bien. Su mayor satisfacción ha sido ver crecer la veneración por vértigo a lo largo de los años. Hoy en día, la obra maestra de Alfred Hitchcock y de Kim Novak está considerada una de las mejores películas de todos los tiempos. ¿No podrías amarme tal como soy? Si dejo que me cambies, ¿me amarás? ¡Muha, Muha! ¡Muha, Muha! ¡Muha, Mua! ¡Muha, Mua! ¡Muha, Mua! ¡Muha, Mua! Watching the tides come in... Gracias por ver el video